Bueno, estamos con Lolo Belliú, colega, pero que además está trabajando mucho con la gente de Cementos del Valle por estas cuestiones solidarias. ¿Cómo te va, Lolo? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Bien. Y bueno, a toda la gente que te sigue, realmente que es muchísima, así que bueno, muy buenos días para todos y feliz Día del Padre a todos. Bueno, gracias igualmente. Lolo, contanos un poco, sabemos de toda tu actividad social en los barrios de Patagones, ¿cómo vivís un día como el de hoy, donde el acompañamiento de Cementos del Valle te permite también avanzar en eso? Sí, sí, la verdad que bueno, es un privilegio que Walter me haya depositado en mí la confianza para hacer todas las movidas sociales que a veces se hacen en esta ocasión como el Día del Padre, pero ha pasado... con Walter todo el mundo me pregunta, ¿cuánto hace que lo conoce a Walter? Yo hace un año y medio que lo conozco a Walter, yo prácticamente nada. Los encontramos por esas cosas a la vida y un día acá charlando en la oficina de él, me dice, te animás amigo, vamos a hacer el Día del Niño, y ahí salió esta amistad que prácticamente todos los días estamos haciendo algo por la gente, alguien que necesita y bueno, muchas cosas salen publicadas y otras no, como todas las cosas, porque uno trabaja todos los días socialmente y bueno, en esta ocasión para el Día del Padre, lo hizo para el Día del Trabajador, el tema de los pollos, ahora con el tema este del Día del Padre, que quiere llegar a las personas que realmente necesitan y no tienen para comer justo en la jornada de hoy, o sea que siempre se le van ocurriendo ideas y uno, hace una semana que estamos pensando todo y hace 3, 4 días que no paramos nadie, vos hace un ratito mirabas que no solamente va a ser el asado, porque ya sé que uno que lo ha firmado, sino también va a ser una bandejita de masa seca que hemos elaborado con las chicas, con algunas chicas, no con todo el grupo, porque todos tienen algo que hacer, pero nos llevó 3 días de trabajo esto de hacer unas 400 bandejas de masa seca, con todos los chichos, porque a Walter le gusta que estén con chocolate, con todo, así que bueno, un producto lindo que va a ser distribuido en la jornada de hoy, y bueno, conjuntamente una bandeja de asado, que más o menos tipo familia, entre 5 y 6 personas, la bandeja va a constar, así que bueno, estas son las cosas lindas que uno puede hacer, gracias a Dios, tengo un referente por barrio, que conoce la problemática del barrio, que sabe quién necesita y quién no necesita, yo jamás podría llegar a todos los hogares, porque no conozco de fondo todos los barrios, pero sí nos permite este privilegio, entonces bueno, trabajamos coordinadamente mediante un grupo de whatsapp, y día tras día, el que tiene necesidad, vamos buscándole la vuelta, colchones, frazada, ropa, cocina, estufa, leña, cientos de cosas que le vamos alcanzando a todos los vecinos. Lolo, esto tiene una finalidad solidaria, acá no hay ninguna cuestión política de fondo. Nada, nada político, nada político, tampoco en esta época de pandemia, sería un grato, Raúl, vos me conocés hace años, que yo me prenda a hacer algo políticamente, detrás no hay ningún padrino político, nada, están todos lejos, gracias a Dios, por las circunstancias, que no es fácil el momento que estamos pasando, y nadie los va a meterse, nosotros la semana pasada hicimos una jornada en Villa del Carmen, eso nadie se enteró, hicimos tres bollones de chocolate, y se repartió a la gente casa por casa, de la gente que necesitaba, y el día sábado con Vanessa, que es una de las que tiene uno mayor colaboradora siempre, hicimos 700 facturas, que tampoco no publicamos en ningún lado, pero ahora lo decimos, de una vez que pasó, y llegamos al barrio, y fue toda la familia colombil a colaborar, las hijas, su señora, Walter, andaba con la jarra de chocolate en la bajada. Tomándosela estaría Walter. También, también, pero bueno, son cosas que uno va haciendo con gusto, Raúl, y ayudando a la gente que más necesita, eso es lo principal, llegar al más necesitado. Bueno, y al mismo tiempo seguís con la actividad periodística. También, va de a poquito eso, hace un tiempo también, Walter me dijo, amigo, tenés que hacerte algo vos solo, y bueno, vos siempre me has empujado, vos has sido uno de los... Ustedes son periodistas, periodistas, yo realmente lo único que he hecho es ser movilero en la vida, y todos querían que uno tuviera su propio medio de vida, y bueno, a veces también salieron las noticias de LOL, y bueno, y hay un filón de gente que le debo la vida, porque yo estaba dos meses sin trabajar, y eso me vino bien, para empezar el camino. No, estás en señales también. Estoy en señales, porque justo caí ahí, porque era una invitación que justo me había hecho el día, que podía estar en la mañana, y así estoy una horita nomás ahí, y después me voy a mi casa, y continúo mi vida normalmente como todos, y a veces me faltan días, venimos de una campaña exitosa con Franquito y Yuga, gracias a Dios, anoche la cerramos, porque no hay necesidad de juntar más plata, 30.400 pesos juntamos, teníamos que juntar 45.000 pesos, y en dos días, prácticamente en un día se juntó 25.000 pesos, Raúl, en esta época difícil, hubo mucha gente que colaboró, otra que se quedó sin colaborar, porque no se puede llegar a todos los hogares juntos, así que bueno, son cosas que nos van pasando lindas, y la gente muy contenta, y retribuyendo el cariño sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, el agradecido soy yo, Raúl, mil gracias por la nota, y bueno, sigamos todos en esta, ayudándonos entre todos, que de esta salimos así, trabajando codo a codo. Chauro, gracias. Gracias a vos.